También un gran reconocimiento a su mamá que está ayudándole en esta enfermedad. Las familias de personas desaparecidas en Oaxaca lamentaron que el presidente López Obrador no haya cumplido su promesa de destinar recursos económicos y humanos para la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Oaxaca rechazaron el registro presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual reduce significativamente el número de desaparecidos. Calificaron este censo como maquiavélico y acusaron que solo cuatro de las aproximadamente 400 familias del colectivo Sabuesos Guerreros, AC, y sus extensiones en el estado fueron encuestadas por los servidores de la nación. En un comunicado señalaron que con esta acción, la administración federal busca quitar culpabilidad al gobierno en tiempos electorales. Recordaron la promesa inicial de López Obrador de destinar recursos económicos y humanos para la búsqueda de personas desaparecidas. Pero ahora, al final de su mandato, pareciera que busca borrar sus nombres y memoria. Fueron los colectivos Sabuesos Guerreras AC, Sabuesos Guerreras Extensión Oaxaca, Sabuesos Guerreras Extensión Matías Romero Oaxaca, los que externaron su indignación y señalaron que los revictimizan al volver a desaparecer a sus seres queridos. Denunciaron que en cada sexenio se repite la situación donde las instituciones se crean y disuelven y las autoridades no se responsabilizan de la búsqueda de personas desaparecidas. Afirmaron que las personas desaparecidas son del sexenio anterior, del actual y del siguiente, mientras no se encuentren, ya que la desaparición es un delito continuado. También criticaron la falta de articulación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, así como la negación de reconocer la crisis humanitaria que implica la desaparición de personas en México. Exigieron al presidente de México, reconozca la gravedad de la crisis, implemente un registro transparente y confiable y destine un presupuesto suficiente y urgente para la búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Reportó para las Noticias NMás, Maribel Espinosa.